Feliz día a todas las personas que están acompañando este reto de 15 minutos diarios por 21 días con el objetivo de mostrar que sí es posible alcanzar este resultado de restitución del poder interior meditando 21 días en dos partes. La primera parte es la meditación con los códigos de gesta. La segunda parte, meditación activa, 15 minutos de meditación activa diario y bueno, estos 8 minutitos de meditación con códigos sagrados de gesta. Y hoy es un día muy especial porque es 11 de enero y hoy es el día del agradecimiento, el día internacional del agradecimiento. El agradecimiento es uno de los valores más elevados que tenemos y Cicerón decía que era la virtud, que era la madre de las demás. Entonces, hoy tenemos que sintonizarnos en especial todos los días, pero hoy en especial, 11 de enero, hay que sintonizarse muchísimo más con esa energía de agradecimiento. A veces lo que nos está sucediendo nos tapa los ojos y no nos deja ver o una idea o quizá alguna limitación, no nos deja ver todo lo que tenemos por agradecer. Simplemente por el hecho de estar vivos y saludables ya nos damos motivo para agradecer. Para quien no me conoce, soy yo, soy creadora de Dot Mandala Surfon, del método Pizca y estamos haciendo este reto maravilloso. Y bueno, gracias por acompañarnos. Recuerda darle like al video, seguir el canal y compartir con alguien que amas, que necesita escuchar este mensaje y restituir su poder interior. Vamos a comenzar. Nos colocamos en la pose de la Mujer Maravilla. Les he explicado que la psicóloga social Amy Curry, que tiene muchos TED Talks y muchas conversaciones al respecto, hizo investigaciones sobre los beneficios de pararse por lo menos dos minutos en la postura de la Mujer Maravilla. No están viendo mis piernas, pero están abiertas a lo ancho de los hombros. En esta posición, por dos minutos, se ha demostrado científicamente que aumenta el nivel de testosterona, esa energía ya de la acción y baja los niveles de cortisol, que es la hormona conocida como la hormona del estrés. Entonces, es un estado donde nos empoderamos y eso es lo que vamos a hacer. La primera parte de la meditación, con los códigos sagrados canalizados por José Gabriel Uribe, es esta, es calmar nuestro subconsciente, ¿verdad? Donde están depositadas las memorias de traumas, de situaciones difíciles, de vidas pasadas, y de esta vida incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, vamos a calmarnos, vamos a calmarlo y después vamos a restituir ese poder interior. En este instante, te pido que cierres los ojos, que te sientas más allá de tu cuerpo físico, que comiences a pensarte como energía, esa energía sutil que fluye en diversas dimensiones, esa energía sutil que viene de toda la energía que emanan los glúgons, los quarts dentro de los átomos, esa energía que viene a través de la energía derivada de los pensamientos, de las emociones, y vamos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, y dejar la respiración continua, respiración simple, observa como el aire entra en frío, a la nariz y sale caliente, después de haber transitado por nuestro cuerpo. Y en este instante, quiero que olvides que, que sueltes todo, que te coloques en un estado de calma, de tranquilidad, como si no nada relevante esté, está aconteciendo en tu vida, entrega todo, entrega todo al universo. Y en este instante, permítete enfocarte en ese dulce espacio del aquí y del ahora. y repite conmigo, desde el agradecimiento, hoy en el Día Internacional del Agradecimiento, desde un agradecimiento profundo, sonríe, sonríe para ti, para ti mismo, merece esa sonrisa, me activo, y me alineo, alineo, mi energía, con la energía, emanada por este ser de luz, del código sagrado, 1021, y permito, que esta, secuencia numérica, me ayude, a canalizar mi energía, hacia una energía más elevada, donde mi subconsciente, está tranquilo, en paz, calmado y conectado, con la fuente primaria, creadora de toda vida, y simplemente estar, en paz, un subconsciente, en paz, entonces, desde el agradecimiento, lo repito, 45 veces, en posesión de la Mujer Maravilla, enfocan el aquí, en el ahora, con la respiración fluida, el siguiente código, 1021, 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 1021. nos juntamos las manos en el centro del pecho en agradecimiento, en posición de oración Anjali Mudra el Mudra del agradecimiento gracias, gracias José Gabriel Uribe agesta por este código de luz 1021 código sagrado activado hecho esta siente agradecimiento sonríe, sonríe, sonríe para ti agradece hoy y en este instante nos volvemos a colocar en la posición de la mujer maravilla y nos conectamos, permitimos alinear nuestra energía con el poder de restauración de nuestro poder interior sonríe, siente agradecimiento desde el agradecimiento porque hecho está nos conectamos con el ser de luz que se activa y alineo mi energía permito alinear mi energía a través del código sagrado 62987 y permito la restauración la restauración absoluta y total de mi poder interior fui creado en la imagen y semejanza de un Dios Madre, Padre, Creador sostenedor de toda la existencia soy chispa divina entonces dentro de mí reside ese poder también cuando yo decido así alinearme entonces decido en este instante restaurarme poder interior y para eso me voy a conectar con ese ser de luz imagínate un ser de luz dándote en tus manos colocando en tu corazón ese código 62987 vamos a repetirlo 45 veces activo repite conmigo activo restauro mi poder interior 62987 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 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 6-2-9-8-7 en agradecimiento gracias, gracias, gracias infinita código 6-2-9-8-7 activado por decisión por agradecimiento gracias siempre José Gabriel Uribe por habernos dado a todos estos códigos de amor de luz para alcanzar la velocidad y nuestro bienestar gracias, gracias seres de luz asistiéndonos en la calma el subconsciente en la restauración de nuestro poder interior hecho está código activado namasté abremos los ojos y bueno vamos a la meditación activa estamos trabajando también este lindo mandala con una serie de ejercicios que tengo en el canal de instagram también canalizados a través de meditaciones en formas en colores que puedes ver es solamente hacer el bajar la pantalla y vas a ver unos 53 ejercicios los seres de luz me han regalado 999 ejercicios para publicar pero bueno somos humanos voy al ritmo que el tiempo me permite pero tenemos 53 disponibles grabados lindos en el canal de instagram dot mandala surfon7 puedes ir a buscarlos disfrutarlos y namasté gracias por estar aquí hacer esta meditación permitirte calmar tu subconsciente y restaurar tu poder interior a través de estas meditaciones dirigidas desde mi corazón hacia tu corazón namasté y nos vamos a la meditación activa